Música Bueno, la temporada empieza con esa ansiada boda entre Sandra y Culebra que ha sido un regalo para todos los fans. ¿Cómo lo vivisteis vosotros? Pues igual que los fans, la verdad, con emoción. Fue un día muy duro, bueno, son cuatro días, ¿no? Cinco casi. Más o menos, sí. Sí, cinco días de boda, había muchos planos, había mucha figuración, había mucho plano técnico, había mosquitos, había muchos mosquitos, entonces se complicó el día muchísimo, pero bonito, emocionante y bueno, empezamos el ADN con esa secuencia y bueno, pues fue un poquito para romper el hielo, ¿no? Venga, vamos a empezar por lo bueno, lo bonito. Que a partir de ahora va a ser todo terrible. Y luego ya empezaréis a hacer las vuestras. Así que así ha sido. Y bueno, ¿esta temporada vamos a ver por fin a Sandra y Culebra juntos y felices o nos van a hacer sufrir con su vida y venida? No, o sea, la parte esta como más adolescente... Estamos casados. De te quiero, no te quiero, podemos estar juntos, no podemos estar juntos, obviamente eso no va a estar. Hay una base, hay un compromiso, hay un amor. Hay una hija. Hay una hija y eso no va a estar. Pese a que puedan aparecer de repente personajes que a lo mejor puedan intentar alterar esa paz que ellos tienen, lo suyo es absolutamente inalterable. Donde sí van a tener conflictos es dentro de lo que es la paternidad, la maternidad y cómo se ponen de acuerdo de repente. Porque claro, para Sandra piensa que ha estado durante siete años educando a su hija sola. Entonces ahora que venga otro y le diga lo que tiene que hacer, pues hombre, le toca un poco las narices. Entonces claro, ahí hay como ciertos momentos un poco como de lucha, un poco de egos, de decir, oye, yo estaba haciendo esto así y me ha ido muy bien, ¿por qué vamos a cambiar esto? ¿Por qué te vas a preocupar tanto? ¿Por qué vas a prohibir esto? Porque claro, dentro de nuestras personalidades la de Culebra es mucho más aventurera, más juguetona, más trasta. Y Sandra es responsable, es controladora, es más madura, arrastra también un poco el trauma que ella vivió de niña y adolescente con el tema de los poderes y no quiere que su hija lo viva. Entonces en muchas cosas la intenta cortar las alas y Culebra lo que quiere es dejarla volar. Entonces ahí hay algunas secuencias que nosotros como actores creo que nos lo hemos pasado muy bien, porque nos encanta discutir y entonces creo que eso un poco va a ser como la trama en común. Es el hilo conductor un poco, sí. Luego hay muchas más, luego está la trama general y luego todo, pero la de ellos... Sí, lo que más nos une en conflicto a nosotros es eso. Sí, lo demás, lo que es la parte amorosa y todo esto... Eso está vivido, eso está bien ya. Eso es el día de la boda, vos, ya ves. Y bueno, esta temporada da como un salto más porque hay más acción, los protegidos se unen a esa academia de poderosos, como diría Rosa Ruano. ¿Se podría decir de que los protegidos son los vengadores españoles? No, se podría no, lo somos. Lo somos, lo somos, está claro. De hecho, bueno, yo no creo que... Además, realmente yo creo que si existieran superhéroes seríamos un poco nosotros, por lo menos en España. Yo lo considero así. Sí, sí, a ver, los americanos son americanos y vuelan. Y se ponen capa. Nosotros volamos con camisas de cuadros y cosas así normales. Pero sí, somos los vengadores españoles. Total, ya subimos. Somos mejores. Somos mejores. Tenemos más gracia. Y bueno, Ana, tu personaje siempre ha sido como muy independiente y bastante segura de sí misma. Ahora que tiene una hija ahí que tiene a Dora, ¿vamos a ver otra faceta de Sandra algo más insegura, incluso más protectora? Sí, claro. O sea, de hecho, es por eso el conflicto, que creo que es el conflicto realmente más importante que tiene ella esta temporada, porque gracias a Dios con el resto está bastante tranquila y disfrutando y dejándose un poco llevar por lo que va sucediendo y respetando también las opiniones del resto de los miembros de la familia. Sí. Pero lo que le ocurre con todas estas circunstancias que se van a ver con esto de ADN, con entrar allí, que nosotros vamos con un objetivo, o sea, no vamos a entrar porque queremos entrar en la academia, sino vamos con otro objetivo, pero bueno, de repente se ofrecen ciertas cosas y la mayoría de la familia quieren participar en ellas. Entonces, dentro de eso, sí, el conflicto de Sandra es esa inseguridad de decir, mi hija se me está haciendo como mayor, en cierto modo, porque ahora hay un elemento que es ese padre que tiene esa esencia que tiene Dora también, que es más aventurera, más trasta, más rebelde, más juguetona, y entonces a ella se le va un poco toda esa autoridad y toda esa protección que tenía ella como madre soltera, pues de repente ve que no, que hay otra persona que también tiene esa misma autoridad y que le influye. Entonces ella tiene un poquito como de, bueno, a ver, hasta dónde cedo, ese poder que hasta ahora era el 100% y hasta te voy a dar el 50, te voy a dar un 20, entonces va a ir un poco, poco a poco, cediendole terreno a Culebra en eso. Entonces sí va a tener esa inseguridad por lo que la pueda pasar, por todo lo que está sucediendo paralelamente, sabiendo que su hija es probablemente de las más poderosas y es muy pequeñita y, bueno, él no confiar en con quién la deja cuando las cosas se ponen chungas, ¿no? Y, bueno, ahora voy a hacer un pequeño juego que se lo he hecho antes también a Mario y a Antonio. Es muy sencillo, son preguntas muy simples, así que, pero a ver si coincidiría en alguna respuesta porque estaría bastante interesante. La primera es, ¿cuál de todos los personajes, o sea, personajes, no vosotros como actores, es el más divertido? ¿Creéis vosotros que es el más divertido? ¿Como personaje? Rosa Ruano. Rosa Ruano y Mario. ¿Como personajes? Sí. Y, ahora sí, como vosotros los actores, ¿quién es el más gracioso Gamberro en las grabaciones? Daniela Avilés. No, para mí no. Aquí han dicho, Mario y Antonio han dicho que Luis, ¿eh? No, yo digo que Daniela Avilés. No sé, a mí... Es un poco... A mí Dani me hace mucho, yo con Dani me río mucho. Sí, yo creo que Luis, porque a Luis le gusta participar en bromas con todo el mundo, ¿sabes? O sea, sí. Mi vida es una broma constante. Sí, porque como además dice que es la manera de concentrarte, es haciendo el gilipollas, pues... Yo me concentro desconcentrando, esto es una cosa real. A mis compañeros les perjudica, pero a mí me viene de puta madre. Sí, les meto en situación. ¿Y cuál diríais que es la comida favorita de vuestro personaje? ¿La comida favorita de Culebra? ¡Puf! El desayuno. Así no decido una comida en concreto, sino una hora de comida. ¡Ah! El desayuno. Hemos desayunado muchas veces en esa casa. Pues no sé, es que estaba pensando yo, hace 10 años que había algo que me gustara, Sandra. Pues... Leche, leche mucha tomábamos. Pues no sé, pues a lo mejor una ensalada César, por ejemplo. ¿Una ensaladita César? Ah, sí. Mira, pero la buena, la original. Bueno, con su salsa y todo. Sí, con anchoa. ¿Y Sandra y Culebra con qué superhéroe de cómic se llevaría mejor? De cómic, yo con Super López. ¿Culebra con superlópez o con rompetechos? Son superhéroes, ¿no? ¿Rompetechos no eran superhéroes? Yo creo que así como a nivel un poco de rapidez, con esa cosa irónica, quizás con Iron Man, por ejemplo. Sí. Yo superlópez. Interesante. Si tuvieseis vuestro poder en la vida real, controlar la electricidad y hacerse invisible, ¿para qué lo utilizaríais? Yo para leer secretos. O sea, lo que hacía en el regreso un poco, pero secretos mayores. Sí. ¿Por qué nos engañan y esas cosas? Pues mira, yo, si fuera actualmente, me iría a todas las centrales eléctricas y daría electricidad gratis a todo el país hasta que la situación se arreglara. Por ejemplo, les mandaría a ellos a la mierda, diría, tranquilidad, conectarme. Y me conectaría yo y ya diría, traerme comida y alimento. Maravilla. Y me voy a tirar todo un año. Me cargaría las empresas eléctricas. Bueno, pues muchísimas gracias. A ti. Ha sido un placer. Igual. Espero que os vaya todo muy bien. Muchísimas gracias, Marina, igualmente. Gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós. Chao.